Hola, buenos días. Bueno, hoy es 14 de septiembre y es el cumpleaños de Hernán Figueroa Reyes. Hernán, lamentablemente, nos dejó cuando era muy joven, él falleció a los 36 años y era un folclorista maravilloso que estaba en el auge de su carrera en el año 73, que fue cuando lo dejó. Pero igualmente, él tenía una zamba maravillosa que se llamaba Zamba para no morir. Y en esa zamba él dice que volverá repartido en el aire a cantar siempre. Y un poco esto es lo que queremos lograr con su hermano, con Robustiano, que también es un excelente artista, que tiene nada más y nada menos que 400 canciones compuestas, y entre ellas está Mujer, Niña y Amiga, que creo que no hay un argentino que no haya escuchado en la voz de Robustiano o de Los Nocheros, Mujer, Niña y Amiga. Pero bueno, también tenía, tanto Hernán como Robustiano, son hijos de una familia de artistas de Salta, de Salta y de Buenos Aires. Son como un eslabón de unión entre Buenos Aires y Salta, porque la mamá era porteña y el papá era de Salta, pero ambos artistas. Así que vamos a recordar a Hernán y para ubicarnos un poquito del tamaño del personaje que vamos a homenajear hoy, él arrancó su carrera profesional en 1960 creando la agrupación Huancaguá con nada más y nada menos que con el Changu y con Pedro Farias Gómez. Después de tres años, en el año 63, él deja esa agrupación y ha reemplazado nada más y nada menos que con Marían Farías Gómez. Con Marían Farías Gómez acabamos de hacer un programa de televisión el domingo que salió a las 21, pero que está en nuestro canal de YouTube, que es Música Va, que lo pueden ver en un programa muy lindo que estamos haciendo con la Academia Nacional del Folclore. Así que bueno, ahora lo voy a conectar a Robustiano para empezar a homenajear a Hernán y le agradecemos desde ya a Robustiano que nos reciba. Ahora nos atiende Robustiano y empezamos a charlar. Estamos hablando ya. Ahora sí, Robustiano, ¿cómo estás? Buenísimo, buenísimo. Gracias por las palabras, José Bernán. Realmente, como hermano, te las agradezco porque fue un gran artista que nos dejó muy temprano. Nos dejó a la misma edad que se fue nuestro héroe máximo en Salta a las 36 años. Mirá vos, y justamente el año que viene se cumplen 200 años del fallecimiento de este gran héroe. De este gran gaucho nuestro. Martín Miguel de Güemes. Nosotros, como dijiste, somos una familia de artistas y evidentemente que hemos mamado desde chicos el clima que se vive en una casa cuando sos artista. Porque mi madre estudió con Marcelo Lavalle, con Gedi Crila, con Milagros de la Vega, estudió teatro y, bueno, hizo mucho teatro. Después hizo cine, también, que Dios se lo pague, una viuda difícil, la simuladora. El otro día, unos recortes había dejado mi madre. Vi, sin quererlo, que había sido revelación de cine en el año 1945, que hoy sería un Martín Fierro, digamos. Qué bien. Y anoche justamente estuve viendo Que Dios se lo pague y la vi a tu mamá. Y tiene un papel importante en esa película. Muy importante, sí. Sí, no tanto como fue después, porque fue de las primeras películas que hizo. Después estuvo con Lina Conomer, en una viuda difícil. Y después estuvo con Álvaro Nova, en la simuladora, que ahí le hizo un segundo papel, una película de época. Y, bueno, también estuvo en el, ¿cómo se llama?, en el teatro. Bueno, mamá, por ejemplo, en la obra de un tranvía llamado Deseo, mamá vivió una etapa muy linda de la cinematografía y del teatro argentino. Pero al ser una mujer, porque estábamos separados de mis padres, y el tener a un padre de ella, a nuestro abuelo, bastante severo para las costumbres de la época, no le fue fácil poder manejarse dentro de... Hoy en día, es más, estarían abuelos, padres y todos contentísimos de tener a una persona que sea artista, pero en esa época era brava para mi padre. Sí, me imagino, no eran tipos fáciles, pero bueno. ¿Y tu papá también era un gran artista? Bueno, mi padre fue un hombre de letras, muy joven, hasta el punto que yo era el presidente del Consejo de Educación de la provincia, diputado provincial también, y todo eso lo llevaba, por supuesto, mucho tiempo, y no podía, no le daba tiempo para escribir. Hasta que, en un momento dado, dijo, bueno, basta de esto, y se dedicó de lleno a escribir. Fue muy amplia la gama de cosas que hizo, poesía, narrativa, cuentos, novelas, costumbristas, muy costumbrista, él recorrió mucho la provincia y anduvo, primero por su parte política, y después por su parte social también, y los personajes de mi padre, mirá, te voy a decir, Juan Manuel, que yo he visto pocos, digamos, personajes así, hombres que escriben cuentos y novelas, que tengan el manejo del idioma que tenía mi padre, te diría que escribían cosas como que vos tenías que ir a ver la época del Cervantes Avedra, porque eran palabras y cosas que no estaban para nada en el decir diario del común de la gente. Bueno, Robustiano, aclaremos para la gente que tu papá era José Hernán Figueroa Araos, es algo como para quien quiera consultar su obra, si lo quiere buscar por internet o en alguna biblioteca, tendría que ir a Figueroa Araos. Así que, bueno, y en algún momento tus padres se separan siendo relativamente jóvenes, vos y tu hermano, Hernán tenía en ese momento 14 años y vos tenías 7, si mis cálculos no fallan, eran dos nenes, y se vienen a vivir acá a San Isidro, creo, cerca de acá de Capital, de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo se llevaban vos y Hernán? Porque yo lo que veo es que son dos artistas, yo me imagino que si dos hermanos varones, solos, con una madre, se sacan chispas, lo digo por experiencia, me imagino, si son dos artistas, que les gustan más o menos las mismas cosas, ¿cómo se llevaban? ¿Qué sentías vos por él? ¿Qué había en esa relación de hermanos? Bueno, desgraciadamente, cuando pasa así, esa diferencia de años, por ahí mi madre lo ponía a mi hermano como si fuera mi padre, digamos, ¿no? Entonces, controlarlo, manejarlo, yo era medio rebelde, siempre fui rebelde, gracias a Dios, porque si no, no hubiera podido hacer las cosas que hice, teníamos una interrelación de hermanos, pero esa falta de padre, y un padre sustituto, que aparezca como lo puso mi madre, y bueno, traía sus consecuencias también, ¿no? suponete, íbamos a un club, y él salía con los amigos, claro, a esa edad, los chicos empiezan con las malas palabras, o hablar de chicas, o lo que sea, entonces él me decía, caminá adelante, vos sos muy chico, no podés ser, no podés ser, no sé, yo no podía ser parte de eso, por ejemplo, digamos, hermanos, después, este, Hernán fue, justo cayó en la época de los chanchaleros, de los fronterizos, en ese momento, y Hernán era un fanático, yo siempre dije, que Hernán no era un ex huancaguar, yo siempre dije que Hernán, era un ex chanchalero, porque, si vos te fijás bien en el repertorio de Hernán, vas a ver que, muchas de las canciones, tienen el estilo chalcha, y, y su voz misma, a veces la han confundido, con la primera voz de Juan Carlos, que cantaba en aquella época, más agudo, bueno, todos nosotros por ser salteños, amábamos, yo te soy sincero, a mí me gustaban más los fronterizos, era la pica ahí, ¿no? Y escúchame, hablando del tema de, de la obra de Hernán, y del repertorio de Hernán, que vos recién hacías referencia, bueno, yo encuentro algunas cosas, que son maravillosas, recién comentaba, lo de la zamba para no morir, que es casi, yo quisiera que sea, para nosotros algo, si se quiere, profético, es decir, nosotros tenemos que evitar que todo ese arte y toda esa cultura de nuestro país se muera, y lo vamos a hacer y lo vamos a lograr justamente a través de personas como Hernán y como muchos otros, como hace un poco Cafrune, por eso desde la Dirección General de Música hicimos este ciclo que se llama Homenajes, en donde únicamente recordamos personas que en este momento viven en otra dimensión, pero que no por eso los olvidamos. Entonces, bueno, y estuve viendo el repertorio de él, y a mí me gustaría, bueno, vi Zamba del Cantor Enamorado, Tendrás un altar, Zamba del Gaucho Guerrero, y un poco también, escuchándote a vos en tu obra, a mí me parece que ese tema de la Zamba del Cantor Enamorado le encaja muy bien a los dos, porque los dos me parece que son enamoradizos, si me pongo a escuchar la obra de ambos. No sé si vos querés, si te animás, si vos tenés una guitarra a mano, porque sos un excelente cantador, si te animás a cantarnos algo de Hernán. Bueno, bueno, justamente tengo a mi amiga acá, a mi compañera de vida, a mi guitarra, a mano, por las dudas que vos, yo dije, capaz que me pide algo bajo a Manuel, le dije yo, entonces, ya me puse, me puse en onda, te soy sincero, Juanma, a esta hora de la mañana, no canta nadie, te digo, eh, todos los que, es más, mirá, vos sabés que todos los que, cuando hay grabaciones, vos lo que le pedís al tiempo, es al operador, le decís, che, a seis y media, siete de la tarde, ¿no? Vos que tenés que decantar mucho, hablar todo el día, comer algo, lo que sea, este, así que esperemos que te salga bien. Bueno, Hernán tenía un tema muy lindo, tenía muchos temas lindos. Este que te voy a cantar, yo podría decir que es el que más lo, lo acercó al pueblo, digamos, ¿no? Porque, no te olvides que el caballo es un personaje, un ser rural, fundamental para el hombre del campo, ¿no? Ahora ya, bueno, hay otras cosas, otros medios, pero en aquella época el caballo era, así, en primer lugar, no en vano, me atabó alba, que escribió el famoso Alassane, ¿no? Que fue tan bueno. Vamos a intentar esto. Vamos. Está muy malo el coronero, y allá en el potrero, como viejo está, hay que ayudarlo a que muera, para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero, y por eso debes tu mal aliviar. como pretende que yo, que no críe de potrillo, lave en su pecho, porque el patrón lo ordenó. déjelo nomás. No rechacen mi consejo, que yo lo voy a encerrar cuando se muera el viejo. Un palestero del bajo, lo encontré tendido, casi al expirar, me acerqué, muy lentamente, pícero quise explicar, pero al verlo resignado, me tembló la mano, y me puse a llorar. como pretende que yo, que no críe de potrillo, que lave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó. déjelo nomás bastar. No rechacen mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera el viejo. Cierta hora, ¿no? Magnífico. Sí, la verdad que se escuchó bien, se te escuchó bien a vos, Robustiano. Pero mal. Muy bien, muy bien. la verdad que, bueno tantas cosas aparecen cuando uno escucha cantar esa letra porque bueno, uno medita también sobre la importancia de la cercanía, porque de alguna manera el peón de esa estancia en la que está inspirada la letra claro, él está cerca de ese animal, sabe que ese animal siente y se ha encariñado y el otro que es el patrón casi que lo ve como un animal más caminando y que no le importa la importancia de la cercanía por eso para cuidar las cosas que nos importan tenemos que estar cerca, Robustiano y a nosotros nos importa mucho el legado de tu hermano Hernán nos importa mucho también tu música y nos importa también la cultura en general y yo veo como a partir de tu familia siempre decimos los que defendemos las industrias culturales y la capacidad de producción de culturas de los países como la cultura no compite entre sí, sino que por el contrario se multiplica yo estoy charlando con vos y de repente se me disparan ganas de ver películas del cine de oro nacional en las que estuvo tu mamá se me disparan ganas de buscar en en internet o en una biblioteca libros de de José Hernán Figueroa Araos se me disparan un montón de cosas ¿no? o sea la cultura es algo que a medida que vas entrando y por un arte te terminás ramificando por todos los artes la literatura el cine etcétera y en ese sentido bueno realmente es una maravilla que nos hayan puesto en contacto en este sentido quiero agradecer mucho a nuestro amigo el arquitecto Jorge Nieto que es asesor de allá del Ministerio de Cultura exactamente Jorge está está haciendo una obra espectacular en Salta es un bueno además de ser el presidente del del Consejo para la arquitectura salteña digamos él es un tipo muy muy buscador y puso en pie nada menos que el circuito huemesiano porque no te olvides que en las las batallas tremendas del norte sobre Huemes los gauchos deberían esconderse en lugares para que no fueran encontrados entonces hubo un circuito natural en los lugares donde ellos se escondían y es más al final cuando nuestro general es herido el 7 de junio fijate vos el mismo día de mi cumpleaños es herido el 7 de junio el 17 muero y es velado y enterrado en la iglesia del Chamical fue yo llegué a conocer el Chamical destruido porque habían pasado los años y estaba totalmente maltratado y ahora ya está todo restaurado no está haciendo una obra muy fuerte Jorge eso realmente hay que destacarlo y tenemos una provincia Juan Manuel que es una provincia muy rica en paisajes es muy rica en artistas no te olvides que acá han salido artistas de gran nivel y yo diría que es la provincia que más se acerca a que el arte folclórico esté impregnado de poesía porque muchos poetas se sumaron para poder tener un digamos un folclore con más vuelo digamos no te olvides de la dupla Castilla Leguizamón Falú Davos Petrocelli Daniel Toro bueno un montón más que no me viene a la memoria ahora y entonces eso eso produjo una etapa muy rica del folclore nuestro y por eso se habla tanto de salta no quiero pensar más de otras provincias para nada realmente Santiago de Estero hizo cosas maravillosas en la zona cuyana también la zona de corrientes entre ríos y misiones bueno pero salta se destaca mucho por las canciones con artistas que son poetas bueno particularmente Jorge Nieto es un es un gran patrimonialista de la de salta y y de hecho yo lo conocí a través de otro gran patrimonialista que es el presidente de Icomos Argentina que es Pedro de Leye así que a él también a ambos le mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo de acá pero trabajó conmigo cuando estuvimos en Nación y bueno dejó un muy lindo recuerdo la verdad y sigue trabajando ahora en la provincia de Buenos Aires la verdad que es gente muy valiosa también te debemos a vos lo que estás haciendo que estás manejando dos orquestas muy grosas en Buenos Aires y mirá lo que estás haciendo con este programa y todo lo que hemos en off conversado de proyectos y de cosas o sea que también te agradecemos te homenajeamos a vos que 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 acompañándonos con la cultura ¿no? Bueno muchas gracias Robustiano pero bueno lo que lo más interesante es que dentro de de ese patrimonio tan rico que tenemos no haya habido poetas tan importantes ¿no? Yo la verdad que yo quedé impactado con el con el la letra de esta zamba para no morir de Hernán este a mí me gustaría que que este hace poco también entrevistamos en un programa de televisión también en folclor en casa en el primero a Antonio Tarragó Ross Antonio Tarragó Ross es un hombre que no es uno yo le dije vos no sos un hombre vos sos una poesía caminando este y y la verdad que yo quería comentarte un poco quería leer esto no tengo ni ni el 10% del talento para leer poesía ¿no? pero de de Antonio pero la verdad que quería un poco contar miren lo que es esta la profecía que es esta zamba dice al quemarse en el cielo la luz del día me voy con el cuero asombrado con el cuero asombrado me iré ronco al gritar que volveré repartido en el aire a cantar siempre esto decía en su zamba para no morir Hernán y después dice veo el campo el fruto la miel y estas ganas de amar no me puede el olvido vencer hoy como ayer siempre llegar en el hijo se puede volver nuevo no me puede el olvido vencer y esto es lo que nosotros nos tenemos que ocupar de que a gente como Hernán no nos olvidemos nunca de él y bueno y por eso estamos haciendo estos homenajes que nos parecen fundamentales porque el arte también son las personas que lo producen ¿no? y hablando un poco del arte y las personas que lo producen vos también sos un gran artista robustiano y por ahí en algún momento de esta entrevista te voy a manguear mujer, niña y amiga porque porque bueno ahí cuando dice estas ganas de amar o sea que dice Hernán y como te vuelvo a decir en eso parece que lo llevan en los genes porque yo leo tu tu repertorio y también sos un gran enamorado sí, sí también te voy a ser sincero que me gustan las canciones de amor pero para mí tienen que tener un sustento realista digamos creo que no hice nunca una canción de amor que no tuviera que ver con algo realmente que tenía que ver con el amor digamos no me apasiona hacer canciones de amor porque sí viste que hay tantas canciones de amor y que bueno algunas son muy lindas otras son bastante vacías digamos pero yo me enamoro de las canciones de amor que tienen un contenido real de de gente que estaba enamorada que realmente como uno gente como uno gente como uno entonces este ahí también hay otras formas de amor por supuesto sin lugar a dudas por ejemplo cuando Hernán escribe salva del cantor enamorado digamos era el amor a Cosquín que tenía Hernán no en vano el puente que cruza el río lleva el nombre de él digamos Hernán fue un enamorado de Cosquín y mirá sin ir más lejos Juan Manuel ¿cómo se puede escribir una samba para un sapo el famoso sapo cancionero eso hay que tener mucha inventiva y mucho mucho nivel de manejo de las metáforas ¿no? y eso bueno para mí es parte del amor o de pronto cuando Falú y Dával lo escriben busco al fondo de la calle de un cerro pero encuentro el cielo y nada más con la famosa nostalgiosa es una forma de amar de amar al terruño de amar a lo que uno vivió yo tuve la suerte en un momento dado fui periodista fui bastante tiempo periodista tuve cuatro periódicos sonales en Buenos Aires y después tuve programas de televisión en Formosa en Salta y en Buenos Aires también y tuve hice mucha radio también o sea que estuve del otro lado del mostrador y realmente valorizo mucho a los comunicadores sociales ¿no? que son los que están ayudando a que los artistas se difundan y se se conozcan sus obras Hernán perdón Luciano volviendo al tema del amor ¿no? y a este tema de este amor que se empieza que por ahí empieza por una mujer y termina diseminándose en todo el contexto ¿no? porque Hernán era un gran enamorado de la argentinidad o sea yo lo que el otro día estaba repasando su cancionero y encontré esa canción Disculpe que yo se la recomiendo a todos los que están escuchando Disculpe es un himno jauretiano directamente ¿no? Sí ¿cómo no entiendo lo que canto? tal vez hablamos lenguas diferentes usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente es hermosa esa canción es hermosa yo realmente la recomiendo Disculpe además es muy fácil de recordar el nombre porque en este porque bueno ya casi caigo en el lugar en el lugar común pero a mí me duele mucho cuando los compatriotas dicen y porque en este país tal cosa y este es el país de tal otra y qué querés en este país como si en el mundo no hubiera problemas como si como que no la gente como que no toma conciencia de que cuando va de turista a otro país obviamente ve lo mejor de ese país ve los lugares más emblemáticos ve está en un hotel donde te tienen este digamos te sirven etcétera pero todos los países hay problemas y hay algunos problemas que son mucho más graves entonces realmente me duele cuando tanta gente dice este país este país para hablar mal de nuestro país ¿no? tendrían que leer un poquito Jauretche y escuchar y escuchar esa canción disculpe ¿no? Sí mirá me tocaste un punto neurálgico digamos ¿no? con respecto a cómo te tratan como turista digamos ¿no? yo tuve la suerte en el año 73 porque Hernán fallece el 5 de febrero del 73 y yo el 29 de marzo de ese mismo año contratado me voy a vivir a España a hacer una gira con los salzareros primero llegamos nosotros nos ambientamos cantamos en un lugar que se llamaba Candombe que era un lugar muy lindo porque el folclore argentino estaba súper de moda en ese momento y este y cuando vienen los salzareros nos sumamos un comentario que ya estaba armado por el el manager de ellos y que bueno y yo me quedé digamos la gira fueron ocho meses y medio por toda España por toda España y después empezaron a salir laburos a cada uno de los que éramos solistas que estábamos la primera parte estábamos que nos decían las cuatro voces diferentes que eran Miguel Sarabia Chino Martínez Anasio Quiroga y yo y en la segunda parte los chanchaleros a veces la gente pensaba que los que habían cantado primero después se decían de gancho y eran los chanchaleros nada que ver nada que ver y y este y te sigo te soy sincero nosotros tenemos un dicho de España no es nuestra madre patria es una prima lejana porque no fuimos muy bien tratados por los gallegos para los argentinos este si sos turista están todos fenómenos pero si vivís ahí no es no es tan fácil por eso bueno por eso hay que querer y mejorar el lugar en donde uno vive y no ser como los tordos como dice disculpe que anda queriendo vanidad en miedo ajeno que no se crean que por algo porque se van a otro lado va a estar todo mejor puede que a veces si los avatares de la vida se lleven a tener una mejor vida en algún otro lugar porque se dio pero la mayoría de las veces la gente no es muy feliz afuera y escúchame Robustiano yo voy a abusar de tu generosidad y aprovechar de que ya hablamos un rato y de que tomaste agua de que por ahí ya la voz se asentó un poquito más para darme el lujo de presentar al autor de Mujer Niña y Amiga cantarlo él mismo en persona con el mismo sentimiento con el que lo compuso y si querés decirnos algo de la composición de ese tema tan emblemático ¿Qué te iba a decir? No quisiera caer en una mundanidad pero en realidad las canciones son mágicas se pueden componer en cualquier lugar la gente piensa que cuando uno hace una canción está sentado a la vela de la luna mirando las estrellas y si vos supieras la cantidad de amigos artistas que me han contado cómo nacieron sus canciones no es tan así en mi caso nació en un colectivo y cuando llegué a nosotros tuvimos una peña en Buenos Aires que era muy famosa que se llamó El Palo Borracho que fue uno de los lugares más emblemáticos del país yo conocí casi todas las peñas argentinas pero esa fue muy buena porque pasaron todos los campos máximos del sol todos para que veas así rápidamente en un momento se abría de lunes a domingo hoy en día si tenés el sábado o el viernes bueno estoy contento y me acuerdo que estaba el martes de Mercedes Sosa el miércoles de Carlos de Fulmio y el jueves de José Larralde o sea que no eran famosos no eran famosos estaban haciendo su camino no, no El Palo Borracho fue la institución bueno no te lo hago te canto esto vamos a ver cómo sale déjame soñar contigo en esta noche quiero yo encender luceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella para gritar lo mucho que te quiero cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado déjame soñar sé que esto no es cierto porque lo cierto apenas son instantes vivir de sueños es lo verdadero dulce paloma de mi alma sueño que se hizo realidad mía por siempre solo mía mujer niña y a mí mía por siempre solo mía mujer niña y a mí mía son tantos recuerdos que llevo conmigo esas quietas tardes que íbamos al río para mirarnos sin decirnos nada para querernos con nuestras miradas no hay amor más grande que el que yo te he dado ni hay hombre que te ha de como yo te he amado yo soy tan tuyo como tú eres mi mía pues ni la muerte habrá de separarnos dulce paloma de mi alma sueño que se hizo realidad mía por siempre solo mía mujer niña y amiga mía mía por siempre solo mía mujer niña maravilloso rogustiano maravilloso realmente se nota que lo cantás con un sentimiento particular esto es como música de autor ¿no? rogustiano mira ya estamos llegando un poquito al tiempo de finalizar este encuentro yo te agradezco muchísimo y te quiero contar algo que estuve pensando a lo largo del programa me parece que tu familia vos tu hermano de alguna manera son como un eslabón así como Jauretche es un eslabón perdido entre el radicalismo y el peronismo tu familia es como un eslabón entre lo que es la porteñidad y el salta más allá de que tiene todo un carácter muy salteño digamos vos y tus hermanos son salteños y el arte es fundamentalmente salteño lo que ustedes han hecho y hacen pero también son de alguna manera un vínculo y un poco todo esto metido en una ensalada en la cabeza que tiene que ver con el tema de la zamba para no morir y que nosotros no tenemos que dejar morir nuestra cultura yo te voy a pedir a vos como familiar de Hernán y en todo caso también transmitírselo a sus hijos que a nosotros desde la Dirección General de Música nos encantaría que este ciclo que se llama homenajes lleve el nombre de Hernán Figueroa Reyes como homenaje a Hernán y como homenaje a Salta también te lo agradezco de parte de él te lo agradezco de parte mía te lo agradezco de parte de mi familia y te lo agradezco de los argentinos porque Hernán si bien ha tenido algún reconocimiento vos tenés por ejemplo el el escenario de Villa ahora se me pasó bueno tiene el nombre de Hernán la sala de periodistas de Garadero también tiene el nombre de Hernán este o como te dije el el puente de Cosquín tiene el nombre de Hernán pero se hubiera un poquito merecido más más homenajes a Hernán no tuvo tiempo de por la vida y por la muerte no tuvo tiempo pero este Hernán amó el folclore y lo que tenían ellos vos nombraste a los huancaguá en realidad el gran valor de los huancas y de Hernán esa gente de aquella época fue comenzar con la renovación del folclore porque no te olvides que hasta hasta el grupo los huancaguá eran conjuntos folclóricos a través después de ellos vienen los grupos vocales que aparecieron cientos de miles las voces blancas son por cuatro los rocheros de anda bueno un montón de grupos este los huancas fueron los primeros que hicieron una renovación a cinco voces por ejemplo al parque la chanchanera se dan dos pero bueno además usaban mucho la onomatopeya también dentro de lo que era la música si si pero más allá de eso la actitud de renovación las armonías que usaban folclóricas nada que ver hasta ese momento los mismos nombradores que lo estaban en el toro este bueno yo tengo que decirte Juan que nuestro folclore es muy rico y muy muy amplio en en las distintas variantes poéticas armónicas rítmicas eso es lo que nos caracteriza y también yo personalmente soy un enamorado de la musica con gran poesía y unas grandes melodías bueno tenemos una muy buena música en Argentina es una maravilla es un patrimonio impresionante que tenemos los argentinos y por eso te cuento que hace poquito hicimos un convenio con la Academia Nacional del Folclore el ministro de Cultura de acá de la ciudad Enrique Abogadro firmó este convenio con Antonio Rodríguez Villar que es el presidente de la Academia yo tengo entendido que vos también sos parte de la Academia Nacional del Folclore soy la filial de Salta estoy ahí en el consejo directivo bien bueno nuestra idea es fundamentalmente esto que vos estás diciendo reivindicarlo hacerlo saber fundamentalmente a todos los argentinos pero también a todo el mundo cuando todos los argentinos seamos conscientes de lo que tenemos rápidamente el mundo también se va a enterar y esto le va a abrir mucho la puerta a nuestros artistas que es lo que nosotros tenemos que tratar también de producir eso sí y vos sos uno de los hacedores si Dios quiere si Dios me da la claridad y la fuerza por supuesto bueno Robustiano te agradezco muchísimo este encuentro me encantó este programa y ya le llamamos programa en realidad es un homenaje pero bueno la verdad es que lo disfruté mucho y bueno quedamos en contacto totalmente para lo que quieras y me necesites contá conmigo ya haremos más proyectos seguramente te mando un fuerte abrazo un abrazo a vos también muchas gracias gracias a vos gracias a vosotros gracias a vosotros Gracias por ver el video.